En años anteriores estas escenas se veían con más frecuencia, dejando luto a las familias usuluteicas, aunque el número de personas fallecidas en accidentes viales disminuyó considerablemente en el exgranero de la República durante el 2015, algo que en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil es motivo de orgullo y dicen que seguirán trabajando por el bienestar de los peatones y automovilistas. Es un éxito grandísimo, por qué no decirlo, llevamos 34 fallecidos a este día y el año pasado a esta fecha llevamos 58 fallecidos, ustedes pueden ver que es una reducción inmensa pues el 41% y si hablamos de vida pues es una gran ganancia, le podíamos hablar lo mismo en accidentes con daños personales, hemos tenido una reducción del 14% en el departamento de Usulután. A veces los usuluteicos no reconocen la labor que se realiza desde la División de Tránsito Terrestre de la Policía, el jefe de ese departamento lo sabe, aunque sostuvo que seguirán aplicando la ley, pues a la larga es un beneficio para todos y todas. Pues estamos obligados como tránsito terrestre a aplicar la ley, somos los únicos, no van a ser los bomberos, no va a ser el Club de Leones, no va a ser la Cruz Roja, lamentablemente es la función que tenemos, caemos mal, pues en el momento nos pueden dar un sermón ahí pero quizás a la larga va a ser una prevención que estamos haciendo porque el día de mañana lo va a pensar y va a usar el cinturón, ya no va a hablar por teléfono, ¿verdad? Y si lo sigue haciendo, qué lamentable, pues si somos personas que debemos entender, la ley así dice, pues entonces quizás gracias a reconocer a las personas que se han acatado las recomendaciones de tránsito. Si usted amigo televidente piensa salir con su familia en este periodo vacacional, es muy probable que encuentre agentes de la policía regulando el tráfico vehicular, no les maltrate ni ofenda, recuerde que quienes se ven beneficiados con menos accidentes son aquellos que habitamos la tierra usuluteca. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.